Hola amigos y suscriptores, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un contenido diferente en el canal Como ya muchos sabrán, el Inter de Miami fichó a Messi Entonces pues hoy vamos a estar viendo el estadio y el campo de entrenamiento del Inter de Miami Bueno, estamos acá en Miami El estadio es este, ¿cómo se llama? Lockhart Stadium Creo que así se pronuncia Está en Florida Miami Pues obviamente va a estar en Miami Porque es el Inter de Miami Y pues es este de acá Es un estadio algo pequeño Su capacidad es para 18 mil personas Las exiles están un poquito malitas Pero pues este es el estadio La verdad es que creo que el Inter está pensando en una remodelación Porque más gente como... Bueno, este es el centro de entrenamiento Y como les estaba diciendo Creo que pronto O bueno, no pronto Pero se está pensando en una remodelación para el estadio Ya que como llegó Messi Mucha más gente va a querer ir a verlo Y pues un estadio Y pues un equipo donde juega Messi Y pues un equipo donde juega Messi Necesita un estadio Que pueda tener más de 18 mil aficionados Así que pues bueno Este es el centro de entrenamiento Dice Miami Ahí están las canchitas Y pues así se vería Como podrán ver O sea, está el estadio Y al ladito está el centro de entrenamiento A ver si ya cargaron un poquito las texturas Pues ahí está Ahí en el centro de entrenamiento Está el escudo del Inter de Miami La verdad es que es un centro de entrenamiento Bastante bonito Como podrán ver Tiene bastantes canchas Así de bueno Espero que les haya gustado E informado este video Adiós